¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre del canal, les tenemos dos spoilers del capítulo 242 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, sorprendentemente regresamos con este duelo de comedia de Kenyaku contra Takaba. Y bueno, la verdad es que este es uno de los capítulos más random que he visto en mucho tiempo. De hecho, no sé si se acuerdan del meme del changuito que voltea así. Casi esa es la representación del cap. Porque es bien bizarro. En serio, cuando empecé a leer el capítulo, a ver los spoilers, digo, a ver, ¿qué demonios está pasando? O sea, no entiendo. Es el meme de Yuji que prácticamente ya veo, no entiendo nada. Exactamente. Pero bueno, a final de cuentas, el duelo de comedia de Takaba y Kenyaku continúan. Y ya se nos revela un poco sobre la técnica maldita de Takaba. Bueno, más información al respecto. Y una teoría que comentamos en el capítulo pasado se hizo canon. Que es que Takaba también puede manipular la imaginación de su rival. No sé si esto sea tan bueno, porque al utilizar la imaginación del rival, pues él también puede manipular ciertas cosas que pasan. Entonces, no sé si beneficia o afecta, pero de cualquier forma sí funciona la técnica. Y bueno, vamos a platicar un poco de lo que ocurrió en el capítulo. Hay cosas que, de verdad, bueno, ya lo platicaremos poco a poco. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bien, el capítulo de esta vez comienza viendo cómo es que Kenyaku utiliza una maldición de grado especial llamada Akuro Outake o algo así más o menos. Pero lamentablemente tampoco es que haga mucho, ya que inmediatamente después de que aparece, observamos cómo es que un camión pasa por encima de la maldición y la mata, supongo. Que, bueno, obviamente este camión es de Takaba. Y es desde aquí en donde empiezan las cosas un poco extrañas. Aunque eso sí, una cosa que debo decir es que va teniendo algo de secuencia. Debido a que porque Takaba atropelló a la maldición, aparece luego Kenyaku vestido de policía, viene acá a Super Pro y le dice, Oye, Takaba, tengo, tienes que bajarte, bájate del carro porque tú venías borracho, entonces te voy a poner una multa. Santa madre, ahorita vemos qué pedo. Dice, tú venías borracho, así que le das una bolsita para que midas un nivel de alcohol y ver qué tan borracho está Takaba. Miren qué, o sea. Tiene sentido, lo entiendo. Tiene sentido, interesante, claro. Para nada fuera de común en una batalla, no. Para nada. Y bueno, posterior a esto, observamos cómo es que de la bolsa de Takaba, con la cual estaba midiendo su nivel de alcohol, sale un pez dorado. El cual, al parecer, Kenyaku le dice a Takaba que si se muere, entonces va a tener que arrestarlo. Lamentablemente, el pez al parecer ya estaba muerto antes de que saliera de la bolsa. Y observamos cómo es que después de esto, Takaba y Kenyaku se convierten en doctores y se llevan al pez al hospital para intentar salvarlo. Lamentablemente, es demasiado tarde para salvar a este pez y muere. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Triste, en realidad. Bueno, pero sabes, se supone que si un pez dorado se muere, tú le puedes pedir un deseo. ¿En serio? Sí, con las costillas. Es la historia de la cenicienta japonesa, creo que es así. O sea, que la cenicienta encuentra un pez dorado y el buey le dice, me caes bien, y le da sus costillas y ya con las costillas va pidiendo un deseo. Ah, pero se tiene que morir así, ¿no? No lo puedes tú ir a matar. No, no, porque se enoja contigo y va a decir, nah. Ah, te lo tiene que dar él. Ajá, él te tiene que dar sus costillas. Pero, pues, apareció con Takaba. Yo digo que sí puede. Aprendiendo un poco de historia. Creo que así es la historia. O sea, puede que me haya equivocado en alguna cosilla, pero más o menos es así. Si no buscan en la Google, ahí está seguro. Y creo que es japonesa, a lo mejor es china. Ok. No me acuerdo, pero creía yo que era japonesa. Y bueno, a través de todo este escenario, en donde están vestidos como médicos, vemos cómo es que Kenyaku intenta atacar a Takaba con los desfibriladores al intentar salvar al pez. Pero, pues, ninguna de las dos cosas sale bien. Es decir, no salvan al pez y, pues, no logra dar un ataque tan asertivo a Takaba. Aunque, ante esta desesperación, termina pasando una de las mejores escenas del episodio. La cual es Kenyaku como enfermera. Es bellísimo. Yo sé que todos sus pensamientos se hicieron realidad. No sé, fue muy random porque directamente hasta ahorita no hay mucha explicación de prácticamente nada. Pero tampoco de por qué se convierte en enfermera, porque estaba como doctor, ¿no? Pero como enfermera se ve muy sexy. Hay que admitirlo. O sea, no podemos negar la verdad. Es como fan service del show, ¿no? Sí, 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 es obvio. Es como que vi a muchos comentando que ahora entienden por qué Goyo quería tanto a Kenyaku. Sí, es bellísimo. Sí, sí, sí. Tiene tantos estilos. Pero, lamentablemente, a pesar de que a mí esta escena me gustó, porque me dio risa debido a lo sin sentido que es, porque no entiendo cómo pasamos de una cosa a otra, Takaba le dice a Kenyaku que esto no es gracioso. Es decir, que vestirse de enfermera no da risa. Aunque, bueno, pues tampoco es que entienda muy bien el humor de estos dos, así que no, no, no sé. El punto es que, posterior a este suceso, vemos que se ponen a jugar piedra, papel o tijera. Pero es aquí en donde las cosas tienen un poco de sentido otra vez, ya que Kenyaku se da cuenta de qué es lo que sucede con la técnica de Takaba. Justamente lo que nos había mencionado Bash al principio del episodio, debido a que Kenyaku se da cuenta de que la técnica de Takaba puede crear, puede hacer realidad la imaginación del propio Takaba, pero también la de su oponente. Algo que podría tal vez utilizar a su favor, ya que ambas cosas se están combinando. Pero bueno, a pesar de que ha hecho este análisis, pasamos directamente ahora con otro escenario que no tiene nada que ver con los anteriores. Ahora sí ya dijeron, vamos a hacer otra película, otro suceso, ya olvídate de lo del pez muerto. Porque se pasan directamente a un concurso de preguntas y el presentador explica que al parecer quien responda la respuesta correcta tiene que ir corriendo a la puerta que está marcada con dicha respuesta. Y así el participante podrá ganar. Pero vemos cómo es que Kenyaku y Takaba se precipitan y pulsan el botón diciendo que la respuesta a esa pregunta es bastante sencilla. Es que, ¿sabes? Algo que me impresiona hasta llegar a este punto es que todas las situaciones que suceden no tienen sentido. O sea, son bien bizarras. Y directamente no sé si... No sé ni qué están haciendo. No entiendo nada. Porque se supone... Se supone que esto es como... No sé ni qué es. Es un show de stand-up. Es como cuando cuentas un chiste. Es un sketch, ¿no? Es un sketch. Es tipo sketch. Te digo que tiene... Supongo que tiene que ver mucho con comedia japonesa. Hay unos shows raros que has visto. No sé si has visto shows asiáticos de comedia que hacen cosas rarísimas. ¿Sabes a qué me recuerda eso? Es que estamos viendo Hora de Aventura. O nos estamos poniendo al día con Hora de Aventura. Y también hay un capítulo en donde se ponen a... Bueno, es de todos los capítulos. Pero el que me recuerda específicamente es uno en donde se ponen a grabar una película. Ah, sí, sí. Pero graban escenas que nada tienen que ver con otra. O sea, no llevan un guión. Y entonces es como que esta parte del capítulo en donde se ponen a hacer un chingo de escenas de que el policía y luego el que el pescado se muere. O sea, llevaba la idea al principio, ¿no? Sí. Y luego se saltan a un concurso de preguntas y ya dije, no sé qué están haciendo. Sí, a ver, la clave aquí es que es el sketch y aparte la imaginación combinada. Supongo que lo que ocurre ahí es que Takaba rompió la ilusión porque al momento de que Kenyaku se viste de enfermedad, que a todos nos gustó, ¿no? Sí, claro. Este, a Takaba no le gustó, entonces él dijo, este no, pop, esto no es gracioso, y lo cortó. Y ya reinicia la ilusión. Ok, ok. Eso es mi suposición. Me gusta. Esa es mi suposición. Pero sí está súper random. A ver, eso lo aclaramos, ¿no? Sí, sí. Es random. ¿Quién sabe qué está pasando aquí? Ayer, ayer, ayer vamos a analizar algunas cosas que son interesantes, pero sí está. De hecho, me encanta porque a pesar de que yo no lo entiendo, ellos están bien conectados en su pinche hecho. Te digo, no sé aquí si Jeje, primero no sé qué se está fumando, ¿no? Qué pedal, qué jais, qué rollo, qué pedro pinche Pablo. Y cómo el editor lo está dejando escribir esto, pero bueno. Dice, no, tiene todo el sentido del mundo. Sí, sí, sí. Tomando en cuenta eso, yo supongo que Jeje por ahí consultó a un comediante, ¿no? O sea, yo creo que debió consultar a un comediante de Japón. A lo mejor, ves que se metió con todo lo de los concursos de emparejas y no sé qué. O sea, existen en Japón. Yo creo que a lo mejor hasta le hablaron a uno de estos. Oye, mira, quiero hacer una pelea de comedia. A ver, dame unos tips, ¿no? Y supongo que, bueno, te digo, también es ese intercambio cultural, ¿no? Esa diferencia de culturas. Que a lo mejor los japoneses, ah, están matando de la risa, dice. Y entonces el pescado, y era un pez dorado, lo manches, ¿no? Y es, bueno. Bueno, aunque como dices, ahora que lo empiezo a procesar un poco más. Sí. Sí, justamente cuando se cambia del hospital al concurso, hacen como un duelo de piedra, papel o tijera. Entonces, creo que tiene sentido lo que mencionas acerca de que como no le gustó a Takaba, entonces tenían que cambiar de escenario, hicieron el piedra, papel o tijera para decidir quién ganaba, quién elegía. Y creo que así es. No me crean, porque no estoy segura de nada, pero más o menos. Sí. Pero bueno, regresando con el capítulo, se acuerdan de que estaban en un concurso de preguntas, ¿no? O sea, si lo tenemos claro. Sí, sí. Pues olvídense de eso. Ya, ya te llegó. Eso ya no importa. Lo que sí importa es que de repente Takaba ve un gato y empieza a perseguirlo, diciendo, ok, un gato, ¿no? Sí, sí, claro. Hay que perseguir los gatos. Dice, hay que dejar el concurso de lado, por ahorita el gato es más importante. Exacto. Entonces seguimos el gato y de repente se da cuenta que lo van a atropellar, por lo que Takaba se avienta para intentar salvarlo. Pero el gato se transforma en Kenyaku y le da un golpe. Sí, claro. Así, moraleja, no salven a los gatos, ya. Si se muere, que... No es cierto. Bueno, al menos... Pero si cruzan un coche es... O sea, pero fíjate bien si el gato tiene marca. No va a cruzar un coche. También. Ah, bueno, también. ¿Qué tipo de gato es? Exacto. Ok, muy bien. Porque de repente se transforma en un mar. Es un Nahual, el gato. Pero bueno, ahora sí. Ya, perdón. ¿Se acuerdan del gato, no? O sea, el gato que estaba persiguiendo a Takaba. Olvídense de eso. Ya eso ya no importa otra vez. Ahora cambiamos escenario una vez más. Y pues ahora están como en el mar, en la playa, algo así. Y Kenyaku llega con una moto acuática y atropella a Takaba. Y después empiezan a jugar en el agua los dos, así, a echarse agua. Y se olvidan de que se estaban peleando. Porque están disfrutando mucho de la situación, ¿no? Pero bueno, mientras juegan en el agua, pues Kenyaku piensa que no se había divertido tanto desde hace miles de años, ¿no? Y se alegra de que hizo los juegos del sacrificio porque así pudo encontrarse con Takaba y divertirse de esta manera, ¿no? Es pura diversión. En ese momento, Kenyaku reacciona e intenta atacar a Takaba, sumergiéndolo en el agua, ¿no? Como que ahí dijo, ah, sí, es cierto que estamos peleando. Sí, de hecho, por lo que estamos viendo en las simulaciones, el que intenta salir o liberarse de la simulación es Kenyaku. Es el que siempre termina atacando y también rompiendo la simulación. Claro. Este, porque Ataka atacaba, por ejemplo, lo que vimos con el gato, o sea, lo golpeó. Sí. Después. De hecho, desde el principio del desfibrilador. Ajá. Al principio, como dicen lo del gato. Ahorita con la moto acuática, ¿no? Este, ahorita la estampa atacaba contra el suelo. Y bueno, pero Takaba sigue modificando los escenarios y sigue buscando la comedia, a final de cuentas. En ese momento, ahora sí tenemos cierta continuidad, porque al parecer el agua se transforma en Fanta. Así es el comercial que se aventó aquí, jeje. No sé si hace falta dinero, pero bueno, ahí está Fanta. Fanta, lo divertido de snackear. Y pues le invita a Kenyaku que toma un poco porque es Fanta. Por lo que después de esto, regresamos con el Kenyaku original, el normal, y se da cuenta de que las cosas no están beneficiando. Y al parecer, no entiendo cómo, porque como digo, Takaba no ha golpeado, pero según Kenyaku está acumulando daño con cada escenario que pasa. Por lo que si sigue de esta manera, a este ritmo de escenarios randoms, pues a final de cuentas va a caer. Por lo que decide que la única manera de derrotar a Takaba es enfrentarlo en un duelo brutal de comedia. En un duelo de stand-up. Es hora del duelo. Tal cual como Takaba habría deseado, es decir, tener su compañero de comedia y enfrentarse de esta forma. Y bueno, básicamente el capítulo termina con estos dos caminando hacia el escenario para el duelo final. Y bueno. Eso sí me gustó mucho, ¿sabes? Porque sí que, sí, hay un fanar que por ahí había estado viendo de los dos vestidos como para hacer stand-up. Y es que estaba interesante la idea. O sea, esto que pasó no se me hubiese ocurrido porque para empezar no tiene mucho sentido. Está chistoso, no lo voy a negar. Fue un capítulo divertido. Pero sí quería, más que nada, si iba a haber un duelo de comedia, yo pensaba en el duelo de stand-up. No era como lo más lógico. Pero bueno, a final de cuentas, la técnica de Takaba, dentro de toda su locura e imprevisibilidad, pues tiene sentido. Lo que hace la técnica de Takaba, ya después de que se nos explica, es encerrar al enemigo en una simulación. La cual también manipula su mente y hace que él tenga participación en la simulación. Pero de alguna manera, se va acumulando daño cada vez que cambia esa simulación. Sin que Takaba agreda directamente al rival, va acumulando daño. Por lo que en determinado momento, el rival va a quedar agotado de tanta comedia, no sé. Pero va a quedar agotado y derrotado. A ver, yo solo por poner un ejemplo, ¿no? Porque estoy buscando poderes similares de los cuales vas a arme. No sé si se acuerdan en que en Iruma, la chica esta, se me olvidó el nombre, la de Cabello Café. Ajá. Que tiene como que un poder en el cual si te metes a su mundo de sueños, empiezas a jugar, te diviertes. Es verdad. Pero en lo que estás en ese mundo, te roba energía. Es decir, después de pasar un determinado tiempo, tú ya no vas a tener energía para seguir jugando y te va a derrotar. A pesar de que te estás divirtiendo en ese momento. Y creo que es algo similar a lo que sucede con este mundo elaborado por Takaba. Pero bueno, es la pronta, ¿no? De Iruma. Sí, pero se me olvidó su nombre. ¿No es Cabello Verde? Sí. Pues dijiste Cabello Café, ¿no? Mira que desveida soy, te confundes. Y yo. Clara, es Clara. Clara, es verdad. Sí, de hecho tiene de ti razón. Y tú dijiste Cabello Café. Es muy similar a la técnica que mencionas. Sí. Como que se divierten de manera random, pero mientras está ahí le traen energía. Ajá. Creo que es algo parecido. Podría funcionar de esa manera. También no sé si podemos catalogar esto como un dominio, a final de cuentas. Porque todo el escenario se modifica a la percepción de los que se encuentran en ahí. O sea, yo siento que sí es como si encerraras a Kenyako en tu dominio. Sí. Y lo peor es que el rival ni siquiera se dio cuenta. Ni siquiera tuvo la intención de expandir también su dominio, ¿no? Exacto. O tal vez también Kenyako quiso enfrentarlo de esta forma. Tal vez con un dominio pudo liberarse. Pero sí, básicamente esta es la funcionalidad, ¿no? Del dominio de Takaba. Está raro. Sí, está muy raro. Pero también tiene demasiado poder porque las cosas lógicas no funcionan. Algo que me sorprendió y no se toma mucho en cuenta es el principio del episodio donde Kenyako invoca a una maldición de grado especial. A ver, las maldiciones de grado especial se llaman de grado especial por una cosa. Y es que están rotas. O sea, son muy poderosas estas maldiciones. Y Takaba acabó con una de ellas así. O sea, un solo golpe. Satoru Goujo. ¿Qué demonios? Sí, sí, porque fue muy random, ¿no? No, encima no es que le haya costado nada porque nada más... A final de cuentas, creo que también esta simulación impide que Kenyako pueda sacar su verdadero poder. O sea, si Takaba dice que no es gracioso o no le sirve, simplemente desaparece. Por eso también es muy peligroso este dominio de Takaba o lo que sea. Entonces... Parecería dominio por la gran zona a la que afecta, así es más o menos, ¿no? Porque, o sea, está encerrando a su oponente. Pues es que ya no, ya no, exacto, está encerrando al oponente en la simulación y ya no puede ver el exterior. O sea, ya no es que haya algo afuera, sino que todo es manipulado por Takaba. Y también creo que ahí Kenyako tiene cierta participación en la elección de escenarios. Sí, sí, creo que sí. Porque él mismo dice, ¿no? También la técnica de Takaba piensa o también se rige por la imaginación del oponente. Así que, en cierto modo, pues también los escenarios participan. Aparte, como mencioné, justamente en donde está el cambio de que a Takaba ya no le gusta que Kenyako se convierta en enfermera, hace en el piedra, papel o tijera. Que yo supongo que es para decidir el próximo escenario. Lo que quiere decir que también Kenyako tiene el poder de decidir qué escenario continúa. Pero a mí directamente lo que todavía me causa dudas es el daño acumulado que menciona Kenyako, porque nunca se confirma cómo lo recibe. Porque no se ve que Takaba lo golpee. O si simplemente por estar ahí se va debilitando. Que eso también sería algo injusto para el que está ahí. Algo que también supongo es que tal vez al ser un duelo de comedia, de acuerdo a los estándares tal vez de la comedia en general o de Takaba. Si el rival es más gracioso que tú, tal vez el que recibe el daño se atacaba. ¿No? Para hacer un poco el duelo justo. Y puede ser que al final de cuentas, si Kenyako supera Takaba en comedia, pues Takaba termine siendo derrotado. Pero bueno, honestamente está muy extraño todo esto. Normalmente Jeje nos acostumbra a darnos una biblia de cómo funciona la técnica. Tengo flashback de esto random que estamos viendo. De la pelea de Hakari, cuando se presentó su dominio y su técnica. Ahí fue donde yo dije, ¿qué demonios estoy viendo? Porque decían, no, y si gira y si sale así triple. Y entonces el escenario, o sea, estaba, uf, pero te lo explicaron al menos o intentaron. Estaba yo perdido, pero ahí había letras, ¿no? Pero sí, intentaron, claro. Me dijeron cómo. Y aquí sí está, o sea, interprétalo como quieras. Creo que también es porque la técnica de Takaba se maneja por lo absurdo o por lo muy abstracto. Por esa razón, supongo que es como que no quiere dar tantas explicaciones. Además de que como que va siguiendo el análisis que va haciendo Kenyaku conforme entiende la técnica. Por lo que es posible que tal vez cuando Kenyaku alcance a comprender cómo es que funciona al 100%, entonces ya se nos dio una explicación más extendida de, no, es que esto y esto y esto y esto es lo que maneja la técnica de Takaba. Pero por ahorita está como medio. Pero bueno, regresando al tema, Takaba, independientemente de la rareza de su técnica, está rotísimo. O sea, es una verdadera bestia. El poder del oponente sale sobrando, como te digo, como que Takaba ignora el poder del adversario. En este caso, una maldición grado especial se la pasa por el arco del triunfo. O sea, no es nada para él. El poder no importa mientras Takaba te atrape en esta técnica. Lo que importa es la comedia. Es decir, prácticamente cualquier adversario perdería ante Takaba si no es gracioso. Y eso es interesante, ¿no? O sea, yo creo que ya Takaba estaría entrando a la categoría de hechicero de grado especial. ¿Por qué? Porque incluso Takaba solo hizo lo que Yuki y Soso no pudieron. Es cierto. O sea, Takaba ya no puede ser considerado hechicero de primer grado con lo que está haciendo ahorita. O sea, se está derribando al segundo, al top dos de villanos. O sea... O sea, porque se está peleando uno versus uno, ¿no? O sea, sí le tenían fe a Takaba y está demostrando por qué le tenían fe. Sí, pero está rotísimo dentro de su rareza, está rotísimo. Pero bueno, de esta manera terminamos, ¿no? De los spoilers. Capítulo random, interesante. A ver, tratamos de sacar la lógica detrás de todo esto. Me encanta cómo somos. Pero... Pero bueno, así funciona la situación. Vamos a ver si ya termina el próximo capítulo, este duelo de comedia. Ha estado interesante. Bueno, pero vamos a terminar. Súper original, ¿no? Sí, eso sí. Súper original. Eso sí hay que respetar. Pero me sorprende que tenías a Kashima, un peleador nato así, legendario. Le das dos caps. Dicen, no tengo material con él. No, X. Pero tengo a Takaba y el comedia. Uf, dale un arco completo. Cinco, seis capítulos. Aunque bueno, es interesante porque es original y creo que Takaba es una dupla bastante buena de Kenyaku. Ahorita. Ah, está chido. Mira en esta imagen, ahí está. Ah, Kenyaku está feliz. Ya los quiero de best ofrenda. Va a ser horrible que lo tenga que matar. Sí, le va a doler a Kenyaku, ¿eh? Sí, sí, le va a doler. O sea, me encanta que ya estamos dando por confirmado que obviamente Kenyaku va a ganar, ¿no? Pero va a doler. Imagínate que sale de Takaba victorioso, levanta el rostro y lo vemos con una cicatriz aquí, ¿no? Está bien, bien chido. Bueno, no, pero es que no... Bueno, dejemos la imaginación aunque sea ilógico. Bueno, ya. Espero que les haya gustado mucho este video con los spoilers. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden dejarles en los comentarios qué piensan ustedes respecto al capítulo. Qué impresiones les sacó. Por otra parte, también recuerden que vamos a subir la review más tarde, por lo que suscríbanse para verla. Y no olviden compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós. Adiós.